El cerro Talacasto El cerro Talacasto se trata de un cerro no muy alto, de 2715 metros, pero es bastante poco visitado. El cerro Talacasto Estoy en la cumbre del cerro Talacasto, 2715 metros, ahí está la pirca cumbrera. Allá atrás se ve de donde he venido, por este fin. Después se ve el cerro Talacasto, se ve la cumbre del quemado, del otro lado aquella de la cumbre del quemado. Desde acá no sé si en los videos se ve, se ve toda la cordillera. Pero si estamos en el cerro Talacasto. El cerro Talacasto 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 El cerro Talacasto